La Vida Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad